Mira, aún queda el detalle del vidrio. Mira, el enrachalado. Sí, y el detalle del vidrio. O sea, que el de arriba está roto, pero... Este sería la habitación... Es que da la carretera. Vamos a subir las escaleras. Las escaleras parecen firmes. Me pasa que es firme. Hecha de basura. Madre mía. El sofá tiene tela. También he estampado. Me parece la parte de una cuna. Ay, mira el suelo. El suelo es precioso. Tengo el armario. Sí, no, no, pero es bonito, ¿eh? Sí. El armario. No tiene nada. Mirad, el detalle este de aquí. Curioso. Esto sí que para colgar embotidas, supongo. Hombre. El armario. Y aquí, pues, ahora dormí, tal vez. Esas son las camas antiguas. De muebles. Mira. Bueno, y el colchón. Antiguas camas. Tienes más colchones. Bueno. Los somiax. Sí, sí, huele a fuego. O sea, huele como si no hubiera sido hace mucho, ¿eh? Aún huele bastante. Sí, alguien se refugió. ¿Y si no hubiera sido? Seguro. El armario. El armario. Aquí lo que queda son los somiés. O sea, huele. Sí. Un saludo. Sí. Una copilera, una cuña, que se consuelve, y lo descafondo, y lo resuelvo muy bien. Vamos a ver esta parte de aquí. Un lavabo. 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 Un lavabo.